con los militantes del Frente Amplio y lo está haciendo a través de Zoom. Sostuvo que hay que tomar medidas desde ahora y decir cómo va a trabajar para generar puestos de trabajo, cómo se va a trabajar entonces para luego que termine la pandemia, lo que decíamos, ¿no? Uno ahora está hablando pandemia, pandemia, bueno, ¿qué va a pasar después de la pandemia? Sí, Vázquez fue nuevamente crítico con el actual gobierno y dijo que se miente al hablar de herencia maldita, sino que se dejaron legados institucionales y una fortaleza financiera como no lo tiene otro país en la región. Agregó que son una fuerza política con actividad permanente el Frente Amplio. Dijo que estamos en plena campaña de elecciones departamentales. En Tacuarembó se construyeron puentes y se destinaron 147 millones de pesos del Estado. Lo que es una injusticia, lo que está mal, lo que está muy mal, lo que está espantosamente mal, yo creo que se equivoca la paloma, cuando se equivocaba, es decir que todo lo que hizo el Frente está mal. Que dejamos una herencia maldita, mentira. Dejamos legados importantes institucionales como no lo tiene otro país en Latinoamérica y en Caribe. Dejamos fortaleza financiera como no lo tiene otro país en la región. Dejamos fortaleza social. Esto es lo que tenemos que preservar y cuidar. Y trabajar, trabajar para que en todo el territorio nacional se conozcan las propuestas del Frente. Es hora de cambios en los gobiernos departamentales sin pretender optiar a nadie. Estamos preparados para llegar a esos gobiernos departamentales y trabajar fuertemente para que cada vez en nuestro país la gente viva mejor. Bien, y los trabajadores del sistema de transporte interdepartamental nucleados a la UNOT van a hacer un paro de 24 horas este viernes en reclamo de medidas del gobierno, las empresas del sector para paliar esta crisis que está viviendo el sistema de transporte. En las últimas horas el sindicato también volvió a sumarse por 24 horas y las cooperativas de OVNI comenzarán a paralizar sus servicios a partir de las 13 horas. En caso de que no haya un acuerdo para la semana que viene, la UNOT va a realizar un paro general de transporte. Las 24 horas vamos a ver cómo se está negociando este conflicto en el sector con Juan Zagado, el presidente de la Cámara de Transporte. Buenos días, ¿cómo estás? Buen día. Siempre un gusto estar con ustedes. Buen día, buen día. Muchas gracias. Juan, ¿cómo se está dialogando con las empresas? ¿Cuál es la situación de las empresas actualmente? Primero quiero hacer una aclaración y quiero discrepar acá con Juan Miguel. ¿Con qué de todo lo que hablamos? Y estar de acuerdo con el presidente. No son complacientes los periodistas, por suerte acá. De verdad que reflejan justamente lo que es la sociedad uruguaya, por suerte. Pero no, no, yo decía, no complacientes los periodistas, sino los uruguayos, a veces con nosotros mismos. Con nosotros mismos. No, no, no. Pero son al revés, las entrevistas me parecieron más complacientes. No, claro, son muy cuidadas las entrevistas argentinas. Algunas que le han hecho la calle acá. Es una de las grandes diferencias que tenemos, por eso hay que defender la razón, el reflejo de la sociedad. Gracias. Bueno, a nosotros nos preocupa cualquier tipo de movilización en este sentido y en este momento. Cuando entendemos desde el principio y seguimos, cada día que pasa estamos más convencidos de que tenemos que aplicar absolutamente todo el esfuerzo para tratar de, en primer lugar, intentar cambiar la forma de discutir y de resolver los problemas. Si esta pandemia, una vez que pase, no nos deja, por lo menos, la enseñanza de que se puede discutir desde otro punto de vista, teniendo otras cosas en cuenta que son quizás las más importantes y una de las más importantes en un sector de servicios, es la gente a la que le damos el servicio. Entonces, eso me preocupa porque seguimos en una discusión tradicional. No lo critico, cada uno sabe qué camino. ¿Se refiere a que es un paro como medida de...? Yo, por eso, yo no lo critico, no quiero entrar, porque me parece que cuando hay esas situaciones también, para decir la verdad, creo que las dos partes tienen que poner. Hay empresas en el transporte urbano que tienen acordado con sus trabajadores algunas prioridades, no desde ahora, desde el 13 de marzo, y ahí empezamos a discutir algunas cosas para poner arriba la mesa. Por ejemplo, ver qué iba a pasar, y hoy seguimos diciendo, y seguir viendo qué va a pasar, y poner a las empresas en condiciones de ser viables para seguir dando trabajo. Y priorizar con la misma fuerza de que cuando se salga, se salen todos juntos. Por eso, en Cucha me corresponde decirlo, porque es una preocupación de muchos montevidianos, está muy claro de que ir al seguro de paro no es sinónimo de quedarse sin trabajo. De hecho, en este aumento de frecuencias que se va a dar a partir del primer día hábil de agosto, entran casi un 20% de la gente que está en el seguro de paro. ¿Hay un compromiso de que el 100% vuelvan a recuperar puestos de trabajo? Totalmente. O sea, son los dos primeros. Por eso, por eso, hay que aclarar, mañana no están los trabajadores, no está, y Cucha, y Come, no están sumadas a este tipo de movilizaciones. Yo lo que me parece que es eso, que en estos momentos no hay que agregarle un problema más a la gente que ya tiene incertidumbres por todos lados, sino que lo que hay que tratar de hacer es lo que dijimos desde el principio, las cosas más sencillas. Las cosas más sencillas de decir, bueno, vamos a hacer todo lo posible para que el servicio, ya que hay algunas cosas que quizás, y capaz que tenemos oportunidad de aclararlos hoy, y yo les agradezco muchísimo, quizás hay que decirle a la gente, esto podemos hacerlo y esto no podemos hacerlo. Ahora, lo que podemos hacerlo, las garantías que le podemos dar a la gente, que utilizando el transporte público, no es un elemento que pueda ser peligroso. ¿Por qué? Porque ahora ya la experiencia nos va dando que, y sin querer cargarle las tintas a nadie, ni tampoco, quizás, ojalá que no nos pase a nosotros. Nosotros vemos que cuando saltan algunos brotes de estas cosas, en general, en algún lado de la cadena, se rompió el protocolo. Porque si no se rompe el protocolo, no sucede nada. Y en estos momentos que estamos viviendo, nosotros por lo menos lo vemos así, en cuanto al cumplimiento de los protocolos sanitarios, fundamentalmente, estamos en el momento más peligroso de todos. Porque normalmente nosotros mismos, en algún momento del día, no nos damos cuenta y nos aflojamos en algo. Sí, y en el transporte, bueno, y Leo lo decía el otro día, porque estuvo en uno de ellos, hay gente que sigue subiendo sin tapabocas. ¿Qué se puede hacer ahí? Hay, cada vez, por suerte, menos. O sea, en esto, cuando es tan masivo, tenemos que hablar de las grandes mayorías. No conformarnos, pero de las mayorías. Más del 97%. Nosotros estamos controlando continuamente. ¿Por qué? Porque las unidades, estamos haciendo un gasto, estamos haciendo un esfuerzo desde el punto de vista económico, muy fuerte en cuanto a todos los temas de limpieza, de seguridad, de, por ejemplo, en 43 terminales donde paran los ónibuses cuando finaliza uno de los recorridos, en 43 terminales hay aparatos medidores de la temperatura para el personal, para que sepan que no solamente de mañana, sino que durante el día están bien. Y que además cuando se van a la casa, en el último medio viaje, pueden controlarse para ver si está bien. Hay alguna situación que a veces sucede con algunos viajes y en algún momento, que va a ser imposible, para decirlo bien claro. ¿Qué puede ofrecerle el transporte que le ofrecemos por la gente, pero también por la propia actividad? Ofrecerle la mayor seguridad en eso. Y ahí tenemos que ser obsesivos. Ayer estuvimos reunidos con el Ministro de Salud Pública y con su secretario. Nosotros fuimos invitados, pero además teníamos la necesidad de ir para actualizar algún protocolo y ver si había algo más de lo que estamos haciendo que se pudiera llegar a hacer. Punteamos todos los temas, el tema de las cámaras, el tema de en 24 terminales de Montevideo, el ómnibus sale de Punta Carreta, llega al centro y lo limpia, le hacen todo un sistema de limpieza. Pero sobre eso, Juan, porque también se ha hablado mucho de, más allá de la limpieza de las unidades y que los usuarios tienen que respetar las medidas, se ha hablado mucho de cuál es el respaldo que tienen los conductores o los guardas para poder decirle a alguien, así como por ejemplo el otro día se viralizó uno de unos muchachos que habían subido con medidas alcohólicas. ¿Se puede hacer el mismo planteo? ¿Se puede llamar a la policía o se puede, no sé, hacer algo para algún respaldo que tenga el chofer cuando le diga, señor o señora, usuario, está subiendo sin tapabocas? Es que a veces además suben y se lo sacan adentro. A veces suben y se lo sacan adentro. ¿Cómo están manejando esas situaciones? Hay que manejarlo con el mismo sentido común que si viene un invitado y no cumple acá determinadas normas que, si a mí cuando entré, el que me dijo, además de medirle, lávese las manos y yo no lo hago, tiene que tener cierto respaldo pero va hasta ahí, jurídicamente y lo que pueda hacer. Voy a hacer el canal y es decir, discúlpeme, pero para el ingresado tiene que cumplir. Sí, perfecto. Pero el otro día hay que ver que el personal del coche a su vez tiene una platea de otros pasajeros. No es lo mismo, porque yo estaba pensando en lo que dijo Facu de las bebidas y pasa también con el boleto. Si la persona sube y no quiere pagar, el chofer le dice, no señor, no puede pasar. Pero hay gente que igual de repente cuela una bebida, hay gente que igual de repente sube sin pagar y se cuela. Pasa que con lo del tapabocas es muy visible, ¿no? No, es visible, pero el que se lo saca atrás es otra cosa. Capaz que uno entra con una bufanda y no tiene, pero entrar así regalado, eso parece que... Bueno, pero lo que me llama la opción es eso. Digamos, si alguien sube sin el dinero, por lo menos va a haber un dialogado. Es decir, no, no, tiene que pagar. Si después la persona quiere colarse a la fuerza. O sea, ese dialogado tiene que estar... Pero sin el tapabocas yo he visto que no existe el dialogado, que la persona pasa y pasa. Ese dialogado tiene que estar... Yo le vuelvo a repetir, estamos haciendo un esfuerzo económico que no hay que por qué esconderlo. Desde el 13 de marzo al 1 de julio está cuantificado arriba de un millón y medio de dólares, estamos hablando, en todo lo que corresponde al tema sanitario y seguridad. Hemos sacado las... Por ejemplo, que parece que cosas... Se sacaron las cortinas, desaparecen, ya para siempre. Que era un elemento que siempre estaba con el tema... Bueno, ahora se están poniendo placas de seguridad, cromáticas, se le están haciendo las cosas. El dialogado está. Lo que tiene que tener mucho cuidado el personal, porque el otro día, que más allá de quién dio el primer paso, si la policía o los que estaban borrachos, la gente, arriba del ómnibus, más bien terminó haciendo lo que normalmente hacemos. Nos volcamos por el más débil, entonces dándole la razón al final a los borrachos. Ahora lo que estamos haciendo es esto. Nosotros, dentro de este número que les dije, por ejemplo, repartimos... ¿Cuánto se gastaba antes? ¿Cuánto? ¿Se gastaba antes en el mismo periodo? Ah, este... El 20%. El 20% como mucho. Porque la limpieza era... La limpieza era otra, ¿no? ¿Y alcanzaba con una quinta parte para tener las unidades limpias? Sí. Bueno, nosotros veníamos de hacía un año, en una experiencia en Montevideo, en las terminales ya de una limpieza que venía mejorando la limpieza del interior, el mantenimiento de la limpieza en el interior de las unidades. Esto es una cosa totalmente diferente. Entonces, lo que nosotros hicimos, por ejemplo, invertimos en tapabocas. Al principio, el SINAE nos dio, por medio de la Secretaría de la Presidencia, a todo el transporte que se repartió, 200.000 tapabocas para repartir en todo el país. Se repartieron, fue de forma gratuita. Nos pidieron, esperamos que las empresas luego se sumen a su costo y hagan campañas. Bueno, Kucha lo hizo. Repartimos 130.000, al día de hoy, 130.000 tapabocas gratuitos en terminales, en paradas, en todo lo demás. ¿Qué estamos haciendo ahora para que ese diálogo empiece a...? Porque esto es paso a paso, este diálogo empiece a darse un poco más. Le estamos dando a cada uno de los conductores cobradores, para que tengan cada unidad, un número, 10 tapabocas en una bolsita de nylon, lo más higiénico posible, para que lo utilice, y le hacemos una nota, para que lo utilice, porque si le damos a un conductor, a una unibus 10, al minuto y medio, en la primera parada, ya lo gastó, para que lo utilice justamente, para que lo tenga y lo utilice para evitar conflictos, para que si alguien que pasa a veces, se llegó a la parada, se dice, ay, me olvidé el tapabocas. También está eso, ¿no?, que nos pasa. Eso puede pasar. Había pasado alguna manera acá, llegué al canal, pa, no traje la parada, acá tienen alguno en la puerta y me facilita. Ahí está, que ahí se lo dé. O sea, de a poco vamos a ir tratando de que ese 3%, que si bien es importante la reacción buena, la positiva, hay que eliminar ese 3% de situación. ¿Qué puede ofrecer el transporte como seguridad, primero? Que todas las empresas hagan el esfuerzo que tienen que hacer para que se les dé las máximas garantías de la aplicación del protocolo. Si mantenemos normalmente los protocolos, tenemos muchas menos posibilidades, yo no lo quiero ni decir, pero por lo menos decir, como hasta el día de hoy, en un elemento... Controlarlo un poco más. En una actividad como esta no explotó nada. El concepto de la ruptura de los protocolos que dijiste hoy hace un rato me parece fundamental, porque no toda ruptura de protocolo implica que se genere un brote. Pero en todo brote hay una ruptura de protocolo. Entonces estamos rompiendo protocolos todos los días un poquito sin darnos cuenta y en ese momento podemos estar siendo ese... Y en el momento más peligroso es cuando nos parece que estamos dando vuelta una página. Lo vemos, a veces hay que decirle, no, pero mirá que no estamos dando vuelta una página. Y en septiembre, cuando estemos dentro de un mes y poco, cuando vengan dos calorcitos, no vamos a estar dando vuelta ninguna página. Vamos a tener que estar todavía más... ¿Qué le puede ofrecer? Sí, 100%, eso. Le puede ofrecer que utilicen los trabajadores y tratar de que todos los que estén arriba del ONU utilicen el tapabocas. Que esté el alcohol en gel arriba de cada unidad a disposición del pasaje. Hemos repartido a esta altura unos 4.000 litros de alcohol en gel en todas las unidades y tiene que estar, y el personal se lo tiene que dar si el pasajero, en algunos casos hasta está prendido en uno de los barrotes del costado. Y la ventilación. La ventilación, aunque parezca... Por eso, a veces tenemos que hacer hincapié en las cosas más sencillas. Hemos hecho una revisación, porque a veces de no usarlas, los mecanismos mecánicos a veces se... De todas las escotillas, la ventanita que está en el techo, que es la más importante y es la que produce una buena ventilación y no es tan agresiva en la hora de la mañana con estos fríos que una ventanita abierta. Bueno, justamente en este viaje que yo comentaba, que se llenó, iba bastante lleno, no al punto de ir como sardinas, pero sí lleno totalmente, todos los asientos y todo el pasillo lleno. Y el conductor paró, detuvo el OVNUS y abrió las escotillas, lo cual me dio a entender que venía concientizado de los protocolos, pero sin embargo en la parte... Y mostrarle a esa persona que no usaba el tapabocas, un poco apretarlo con esa condena social que todos tenemos que hacerle. Pero, por ejemplo, una cosa que ayer falta, que podría haber respaldado al conductor si quisiera haber enfrentado a esas personas o algún pasajero, que era más de un 3%, porque no hay 100 personas ahí y había 3 o 4 sin tapabocas, así que era más de un 3%. ¿No había ningún cartel, por ejemplo, que dijera el tapabocas es obligatorio? Es decir, faltaba algo que apoyara... Yo te pido... En Cuxa somos obsesivos y yo soy 3 veces más obsesivo con este tema, porque además entiendo que es el único elemento que podemos darle de seguridad a la gente. En todas, en todas, en el 100% de las unidades, y ahí no va el ser humano, o sea, no hay uno que no. En el 100% de las unidades de Cuxa, en el destino del costado, que debe decir lo que dicen en el destino de adelante para información, bueno, desde hace ya como 20 días, todos los destinos dicen, usemos el tapabocas, yo te cuido a vos, vos cuídame a mí, que esa es la frase que internamente hemos puesto. En algunas unidades sí hay carteles, ese destino lo ponemos en todos lados, los 130.000 tapabocas lo hicimos, ya digo, con un costo, sabemos que ahora sale más barato, pero en algún momento explotó el tema de los tapabocas, lo hacemos y vamos a hacer ahora, esto lo resolvimos ayer y sale la semana que viene, va a empezar todos los boletos de la máquina, de la tecnología, que son una cosa así, del lado de atrás y en colores viene el tema de este, o sea, se van a repartir millones de volantes, que dice, usemos el tapabocas, eso es una de las bases que sentimos nosotros, que es la fundamental. Nos vamos a quedar sin tiempo para hablar de lo más estructural, porque esto nos llevó mucho rato, pero va a ser tema de campaña electoral, y me parece que nuevamente el tema de la movilidad urbana es un asunto a resolver profundamente, más allá de este episodio, porque tiene que ver con cómo convivimos como sociedad, con cómo las oportunidades que tienen unos y otros, el cuidado del ambiente, en fin, las formas de transporte, toda una cosa que en el siglo XXI se está transformando, y bueno, tiene que ver con lo nacional, con lo departamental, y la empresa tiene un lugar ahí también, y la cámara de transporte también, ¿cómo ves ese panorama?, ¿por dónde ves que puede ser el camino? Claro, cosas que has escuchado de los candidatos que te hayan llamado la atención, o que digas, podría ir por este lado, esto me parece un disparate. A mí me gusta cuando, hay una palabra que se ha puesto últimamente más de moda, pero que realmente es así, cuando no solamente son preocupaciones, sino que se empiezan a ocupar de algunos temas. Uno de los temas que hay que diferenciar bien es cuáles son los problemas en el transporte, y cuáles son los problemas de movilidad. Cuando se encara de verdad un tema estructural, es encarar un tema de movilidad. Y después allí, hay que poner al transporte dentro de ese sistema de movilidad, donde le dé las dos o tres cosas que el cliente, el que utiliza el sistema, quiere. Quiere buena calidad de servicio, que las unidades sean nuevas, que tengan aire acondicionado en verano, que tengan, bueno, distintas cosas que se van. Por un lado, que tengan eso, es fundamental. Por otro lado, que pasen en horas, que pasen en horas, saber cómo hay hoy una aplicación, que a qué hora llego a la parada, porque el ómnibus llega, pero además, que cuando me subo al ómnibus, entre origen y destino, el tiempo sea el menor, o el más parecido, para poder competir con el auto, que sea el menor tiempo posible. Y eso es una movilidad. Hay una compañera que tiene una de las primeras paradas, y le pasa a menudo, que el ómnibus anuncia que sale, y no llega en la hora que tiene que llegar. O sea, demora cinco o diez minutos más, cuando es la primera parada. Hay alguno que se hace medio loco, arranqué y en realidad no arranqué. Porque en el resto del viaje, en el resto del viaje... Eso va estrazando todo. No, por eso no, pero esto es así. En el resto del viaje, y la tecnología ahí lo marca, la aplicación que tiene escuchar, bajo tanto por parada, viene con el ómnibus. O sea, que si el ómnibus agarra un desvío, o el ómnibus pinchara, uno ya se da cuenta, porque el ómnibus venía en tal calle, y ahí se quedó parado. Ahí lo controlamos mejor. Al principio, la primera y segunda parada de una terminal, ahí ya responde un poco al tema ser humano, porque el coche ahí marca que va a salir a tal hora, que es el único momento que marca lo teórico, a tal hora. Pero el chofer se subió y de repente se acordó que tenía que ir a comprarse unas pastillas o algo, y está ahí, y demoró unos minutos más. Entonces, donde falla, la tecnología siempre es, cuando el que falla es el ser humano. Pero en general, si estamos a mitad de recorrido, o en cuarta parte de recorrido, yo pongo acá, bueno, el 156 por San Martín, ¿a qué hora llega? Y me dice, mira, en estos momentos vienen San Martín y Boulevard. Eso es lo que te quita igual, es que todos los días vos puedas hacer una planificación más. No, porque es una planificación. Hay veces que vos necesitabas que pase a una hora y llegar en 5 minutos, 10 minutos, 25 minutos, pero si pasa 15 minutos después, te mató. No, no, y mucho más. 15 minutos es muchísimo. Para mí, la apuesta es tener en las paradas, como hay en otras algunas partes del mundo, que te dice 142, por ejemplo, en 7 minutos llega esta parada. Y eso se va actualizando si se atrasa, sube a 8, si se adelanta, baja a 3. Pero sin perjuicio de eso, que en algunas paradas se puede poner, otros pueden decir, bueno, pero el vandalismo, las cosas, toda esa situación que se da. El tema de tenerlo en el celular, de alguna manera, nos permite que si va a pasar dentro de 10 minutos, yo no vaya a la parada. Por lo menos no pasa frío. En 10 minutos, yo voy 8 minutos antes, porque además lo estoy viendo, no es teórico, es verdadero, pero de verdad, yo lo que quisiera es estar tranquilo de que todos los candidatos y que la discusión, no va a ser solo política, en definitiva, que va a ser una discusión de fondo, y estoy totalmente de acuerdo, que los temas de la realidad. Eso podrá ser después del 27 de septiembre. Podrá ser. Lo que tenemos, lo que tampoco es imposible, porque hoy por hoy, esta situación de pandemia, yo les puedo decir, no me ha caracterizado siempre hablar cosas buenas cuando, y cuando he tenido que marcar diferencias, las he marcado con la misma alegría, pero, o no tan alegría, pero la realidad es que hoy por hoy, tanto las autoridades nacionales, Ministerio de Transporte, encabezada con el propio Ministro, las autoridades departamentales, están actuando en todo este problema que realmente el transporte está viviendo un momento desde el punto de vista económico, difícil, están actuando absolutamente a la altura de la responsabilidad que tiene. La conectividad, en primer lugar, y después el tratar de ayudar con algún adelantamiento de algunos recursos para que las empresas no podamos decir que hoy, a causa de la pandemia, tenemos que dejar trabajadores en el camino. Las cosas hay que decirlas claras para los dos lados, por eso vuelvo al principio. A veces, me parece que deberíamos de tomar otros caminos para discutir las cosas y resolver los problemas. Ojalá que nos quede de esa manera. Bien, Juan, se ha quedado. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Tenemos que hacer una tanda. Al regreso...